Y de acuerdo al artículo 20 de la ley orgánica, el rector tiene la facultad de firmar convenios como representante legal de la universidad. En términos legales entiendo que no hay vuelta de hoja, el convenio es válido y meternos a buscar la posibilidad de invalidarlo jurídicamente sería una vía poco explorable y viable desde mi perspectiva. Durante la sesión señala que sin embargo sí recibió esta observación de la federación que debió haberse consultado. En su momento se tuvo que haber consultado con los órganos de gobierno de la universidad, con el máximo órgano, en este caso el consejo universitario, y si había un aspecto de orden laboral, pues se debió consultar con los sindicatos. No se hizo, pero se firmó y lo firmó el representante legal de la universidad. Entonces la validez del convenio, pues creo que es difícil cuestionarla. El tema de, usted dice que si se entrara en una ruta legal podría entramparse el asunto. No sé en qué sentido podría entramparse que no lo pudiera detallar. Pues podríamos meternos en una ruta legal que nos consuma mucho tiempo, que no podamos llegar a la solución del problema y que eso evite que atendamos la vía más viable que sería trabajar y consensuar una modificación al sistema o al régimen de jubilaciones y pensiones, en ese sentido. Doctor, con Pérez y Manzanas en un lenguaje muy coloquial, ¿este quinto punto, el fortalecimiento del sistema de jubilaciones y pensiones, significa que si no se logra hacer algo al respecto en este año no habría dinero para cerrar el 2019? El recurso, como ya lo mencioné, nos alcanza hasta el mes de octubre. A partir de ahí nosotros ya no tenemos posibilidad de pagar a los empleados, a los profesores. El pago de servicios personales a empleados y profesores representa más del 90% del presupuesto que recibimos y a partir de ahí ya no vamos a tener manera de pagar. Por eso la importancia de analizar el problema en términos institucionales y buscar todos juntos una solución. Mencionaba el tema de acceder a fondos del fondo U081, pero ¿sólo se podrán acceder si se logran estos acuerdos con los grameos? Bueno, al final de la presentación que hizo el doctor Rodrigo, si notaron la frase final de este oficio que nos manda la directora general de Educación Superior Universitaria, dice que para poder acceder a los fondos para el fortalecimiento institucional, y se refiere justamente a estos, se necesitará haber cumplido con los compromisos contraídos en los convenios que se firmaron el año pasado. Entonces, si no cumplimos este último compromiso, la posibilidad de tener recursos extraordinarios la veo muy complicada, difícil y prácticamente nula. Por el contrario, si cumplimos con este compromiso, tendremos la posibilidad de participar en las convocatorias, tener recursos extraordinarios y también la posibilidad de empezar a construir un financiamiento más estable para la universidad, pero ya con presupuesto ordinario y no necesariamente extraordinario. ¿Cuántos son estos fondos o cuánto podrían acceder, más o menos, a las universidades? No sé, lo que sabemos, no nos han dicho, es que estas convocatorias aparecerían a finales del segundo trimestre de este año y ya estamos por llegar. No sé cuánto tiempo también vayan a permanecer abiertas, de manera que el horizonte que tenemos es, se nos acaba el recurso en octubre y más o menos por esas fechas creemos que se van a cerrar las convocatorias. Ante la nega, bueno, la mayoría de las posturas de los maestros es el rechazo al régimen, a la reforma exclusiva de jubilaciones. Ellos plantean una reforma a la ley orgánica en general. ¿Usted podría hacer este tipo de propuesta a los gremios, que sea toda la ley orgánica, como lo señalan ellos, y no nada más a jubilaciones? Bueno, yo afortunadamente también percibí profesores que están a favor de atender el problema y de reformar el sistema de jubilaciones y pensiones. Ahora, yo sí tengo que aclarar algo que traté de reiterar lo más posible ahí con los compañeros del sindicato de profesores es, en ningún momento estamos diciendo nosotros que el sistema de jubilaciones y pensiones que tenemos en la universidad sea el culpable de la crisis financiera en la que nos encontramos. Lo que nosotros hemos reiterado es que es un compromiso institucional que se estableció y que si no cumplimos con esto, entonces no vamos a tener recursos para terminar el año y los años subsiguientes van a ser muy complicados en términos financieros. Rector, con estas dos reuniones de los consejos generales, ¿ya se podría decir que ya está satisfecho este quinto punto del convenio? Porque se hablaba de esta idea de fortalecer este tema pensionario. No sé si con esto ya podría decirse que es un avance en torno a este quinto punto o todavía faltaría. No, no, estamos en un proceso de trabajo, pero el objetivo es consensuar, consensuar una modificación al régimen de jubilaciones y pensiones y aplicarlo. Entonces, hasta que no hagamos eso, no vamos a tener la posibilidad de participar para convocar para recursos extraordinarios. Pero esto, digamos, en tema de decirle a la federación, oiga, pues yo ya hice mi parte, que la otra parte no quiera, pues no. No, es decir, veo complicado que yo les puedo demostrar y mostrar que hemos hecho muchas reuniones y lo hemos estado haciendo, como ustedes saben, pero pues el objetivo es lo que está marcado, es modificar, es generar un consenso en la modificación del sistema de jubilaciones y pensiones que tiene la universidad. Relacionado también con lo que dice Juan, cada 8 de mayo en los eventos de San Nicolás, hay incluso grupos de jubilados pensionados que volantean información y dicen que, bueno, pues estas reformas incluso atentarían contra ellos. ¿No se toca nada de los de 25 años o más de servicio? En la visión que nosotros tenemos es que los compañeros que ya están jubilados en este momento están salvaguardados de sus derechos. No serán tocados los compañeros que tienen 25 años ya de servicio y que por ende se pueden jubilar, pues también están en esa condición. Y con los demás pues trataríamos de consensuar y apegarnos siempre a la normatividad. ¿Los tiempos nos dan, doctor? Yo espero que sí, por eso justamente estamos solicitando trabajar con el sindicato en la siguiente estructura de gobierno, que es el Congreso General, y seguir avanzando. Estaremos haciendo lo propio también con el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana.